Tras la apertura a última hora de la tarde de este lunes de la novena boca el número de desalojados ha aumentado ya son 6.000 personas fuera de sus casas porque se ha incrementado la superficie amenazada por la lengua de lava. De momento ya cubre 103 hectáreas y ha destruido 183 edificios. Si finalmente como se prevé llega al mar aún quedan en su camino unas 1.000 viviendas. El gobierno de Canarias ya ha anunciado que se acogerá a los fondos europeos de solidaridad porque los daños superarán con creces los 400 millones de euros, un 1% de su PIB. En las últimas horas la velocidad de avance de la colada se ha ralentizado, es lo habitual cuando la lava es tan viscosa y llega a terreno llano. La tasa de emisión de gases es hoy mayor que la de ayer, por eso el gobierno insiste en mantenerse alejado del radio de 2 kilómetros de exclusión. Gracias. 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 Gracias.